Que fue un espacio de arte donde había cursos, talleres, espectáculos, música, una galería de arte, un lugar para comer, un lugar para donde ir con la compu, ir a jugar con los niños porque había un sector de juegos, una librería, un lugar de libros en donde los libros eran de paso y así como llegaban se iban, un lugar como el Pela pero acá, acá en Buenos Aires. Y después de eso nos conocimos con Patricia porque por bandas en común que habían venido acá a Bahía y que iban al Pela y nos dijeron, la tienen que conocer y a ella lo mismo, vino a Buenos Aires, se sintió como en casa obviamente porque hablábamos de lo mismo y a los meses vinimos nosotras para acá, nos sentimos como en casa también y decidimos hacer el festival que el Peladero hace hace ya, este va a ser el octavo año, En ese momento era el quinto festival y lo armábamos juntas, decidimos armarlo juntas y ahí fue cuando nos vinimos a fin de año y ahí ya no me fui más. De todo eso, bueno, después dejamos de, ahí dejé de vivir en Buenos Aires, decidimos que no queríamos más vivir en Buenos Aires, el grupo con el que habíamos laburado en Arcoirá decidió seguir manteniendo el espacio, Ahora se llama Teatro Mandril y sigue funcionando de la misma manera, nosotras nos vinimos para acá, vendí mi auto y con algunas cosas que vendimos del espacio también nos compramos a Teodoro, que Teodoro es un camión, un 608. Con Teodoro nos fuimos de viaje, llegamos hasta Salta con la idea un poco como de salir de viaje y también empezar a conectar espacios independientes que estén más o menos en la misma para poder empezar a hacer una red más nacional de esta movida independiente. Y bueno, conocimos un par de espacios, llegamos hasta Salta, volvimos, en ese interín supongo que deben haber agarrado esa parte que la que como en el piso, más o menos era eso, pero no como en el piso, como en un plato. Sobre la mesa, con cubierta. No, tuve, en esa parte como... Bueno, pero si salías de camping, mira, a veces, ojo, aparte es sumamente divertido y quien ha tenido la posibilidad de vivir alguna vez así ese tipo de experiencias, lo pasas muy bien porque estás en contacto con la naturaleza, despojado de muchas de las cosas con las cuales uno habitualmente está en su casa, cómodamente, abrigado y contenido. Y de repente tenés la gente que además experimenta ese tipo de viaje, la gente que... Fíjate cuando llega la temporada para salir en verano, cuántas veces uno se cruza con gente que va en carpa, que veranea en campings, que va con su casilla rodante. Y es una experiencia totalmente distinta y la verdad es que más de uno, más allá de hacerlo por una cuestión económica, que mucha gente ha podido recorrer y conocer su país a través de poder viajar de esta manera mucho más accesible, está esa otra cosa del contacto con la naturaleza y acercarte a cosas que a lo mejor desde un hotel o desde otro lugar de comodidad no tenés acceso, ¿no? Ajá, claro. Así que bueno, has hecho todo ese periclo todo este tiempo, ¿no? Camila, yo pensaba como seguramente te hubiera ocurrido en más de una oportunidad cuando has estado acá en Bahía y la gente te encuentra y te reconoce. Has sido una persona que, como has estado desde tan pequeña, en medios tan masivos, ya sea en televisión, como en teatro, en las canciones... Te comentaba de, por ejemplo, en mi caso personal, que a través de mi niña, de Florencia, hemos ido a ver al teatro, viajábamos a ver chiquititas. Y para todos los niños, ese mundo mágico, ensueño que brindaban, ese tipo de producciones que, al estilo Cris Morena, que se siguen extrañando porque ese tipo de superproducciones no se han podido hacer, tal vez por una cuestión de tipo económica, por cómo está la situación del país y demás. Hoy vas a ver teatro de chicos y las producciones son muy diferentes a eso que armaba todo el grupo que acompaña a Cris Morena. Y, bueno, hemos crecido, nuestros niños han crecido viéndote a vos, han crecido todos a la par. Por eso, tal vez ese reconocimiento o ese cariño, porque ha formado parte de nuestras vidas. Fíjate que cuando uno está en un medio, como puede ser la tele, que es tan masivo, entras en la casa de cuántas familias y la gente te siente parte. Y más una criatura que está con toda su... sos un mundo. A veces hay personas que, digamos, no les gusta esta situación, pero se convierten como... No sé si el término es ídolo, pero es la figura y cómo canta. Yo recuerdo, ahora estoy repasando, mientras estoy hablando de canciones que te ha tocado cantar a vos solita, que las tengo en videocasset, porque se compraba después el videocasset del show. Y, bueno, eso forma parte también de la infancia de cuántos niños y niñas de nuestro país, ¿no? Sí, ahora ya adultos me lo dicen. ¿Y vos cómo te sentís con eso? Y está bueno. A mí me... En realidad, cuando estoy... Tengo más conexión con esos niños que ahora son adolescentes o con los niños, niños. Lo que me pasa a veces es que esa idealización en un punto como que... Es propio de la edad, Camila, ¿eh? Sí, pero ahora ponele lo siento más en la gente grande que en gente pequeña. O en los adolescentes que me dicen eso. Me encuentran y yo me lo cago a usted de infancia. ¡Qué bueno! ¿Cómo está? Bien. Listo. 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 Pero hay otra gente que también me parece que esa es mi tarea ahora, estando del otro lado, ¿no? De poder reflejarle que eso es un trabajo más y que cada uno tiene su camino y que cada uno tiene su magia. Entonces, está bueno que los medios te lo reflejen porque te cuentan millones de historias y vos podés elegir. Pero está bueno también mirarte y saber cuál es tu historia y cuál es tu magia. Y hay gente que me encuentro en la calle y que es más fácil reconocer eso. Y hay otras que no se ven. Entonces, no les puedo pedir que me vean a mí. Entonces, es... ¡Ay, vos saco una foto! Bueno, yo no me quiero... La verdad que no me saco fotos. ¿Para qué le querés la foto? Para subir la foto. Decís, mirá, estuve con... Mirá, mirá... A mí no me llena como persona. ¿Vos te llena? Tampoco. Porque lo que me estás diciendo sigue siendo imagen de... Otro tiempo. Cosas que, claro, es mi aprendizaje, ¿no? Igual, y es mi camino. Entiendo que todos, cada uno tiene el suyo y cada uno con su vida hace lo que quiere. Pero yo no quiero ser más parte de eso. De esa imagen, de esa forma de comunicarse con la gente. Me sumo a la charla porque no deja de ser un dato periodístico interesantísimo. Más allá de la visita y de la vida que estás llevando adelante, Camila. Acá los chicos están todos asombrados porque crecieron también con Rebeldeway. Claro. Lo que no, tal vez no se haya detallado mucho en este cambio de vida, ¿cuál fue el click? ¿En qué momento decidiste...? No, de siempre. En realidad, desde que empecé a trabajar, mi viejo es almacenero, mi mamá es podóloga, tengo dos hermanos mayores, tengo familia de grandes, digamos, y siempre que empecé a trabajar, siempre tuve en mi cabeza como reflejos a ellos de, mira lo que estás viviendo, mira lo que te está tocando, tenés que aprovecharlo, tenés que disfrutarlo, estás pudiendo conocer un montón de gente, estás aprendiendo, estás viajando. Entonces, como que esa conciencia siempre la tuve en la cabeza de, estoy, y tengo a mis amigos, y tengo el colegio, y no dejo de ir a bailar, y no dejo de ser yo. ¿Y en qué momento te hartaste de todo eso? Y siempre eso. Cuando empecé a laburar en televisión. Cuando hice la primer novela que fue protagonista y que las respuestas eran, pero vos sos la protagonista, no me tenés que bajar la ropa. Ay, pero yo ya lo aprendí así, es como parte de mi trabajo, me das la ropa, me la pongo, me la saco, la cuelgo y te la traigo. No, pero vos sos la protagonista, no podés en no sé qué gata. Y decís, ¿qué es la protagonista? Y ahí es como que ya me empezó a hacer ruido, a decir, no, yo no, no soy un personaje. Yo no soy un personaje. Es así, pero yo soy yo, y vengo a laburar, vos sos vos, vení a laburar, un camarógrafo sentado, diciéndome, te estás tapando, correte. Y decís, loco, es tu laburo también, o sea, no te está importando. Cuando me empecé a encontrar con esa gente que estaba trabajando y no estaba haciéndolo porque realmente estaba sintiendo lo que estaba haciendo, ahí dije, yo no soy parte de esto, yo estoy sintiendo lo que estoy haciendo y además cuando tuve más conciencia de lo que estaba comunicando, es decir, estoy haciendo, ¿qué les estoy diciendo? Que, que, que no sé, cualquier cosa, no sé, ya después a medida que fui yo. Estabas en la versión rebelde ahí. Es que siempre lo fui. Era el personaje de Marisa, ¿no? Que Cris y la gente que laburó ahí en esos dos programas son muy inteligentes y al trabajar con niños también ellos tuvieron la sensibilidad de ver más o menos por dónde iba cada uno, su aprendizaje y su camino y su, cómo éramos como pequeñas personitas y a eso lo agrandaban más y te lo mostraban como el personaje que tú, pero yo siempre fui así, afuera o adentro. Entonces, por eso también era que siempre digo que mi rol de actriz es más un oficio que realmente ser actriz. O sea, nunca pude decir, yo soy actriz, porque para ser actriz tendría que haber estudiado un montón y hay un montón de técnicas y de cosas que no las sé y que si me pones adelante de un actor me quedo en bolas y digo, oh, oh, que tengo que hacer. ¿Y cómo ves a tus ex compañeros ahora? Por ejemplo, Luisana Lopilato está casada con Michael Guglevi, una vida de estrellato absoluto, ¿no? Es casi la antítesis tuya en estos momentos. Y es que, no sé, yo me siento en un estrellato absoluto. Es como eso, es como cada uno quiere ver su vida, qué sé yo. Yo me siento plena y feliz pudiendo hacer lo que quiero en el momento que quiero y con la gente que quiero. No sé, no añoro otra cosa. No es que digo, ay, eso hubiera estado, me encantaría, porque no apuntaba hacia ahí. Creo que Luis siempre desde que arrancamos a laburar apuntaba a eso. Yo quiero ser famosa y quiero ser famosa y quiero ser famosa. Listo, está perfecto. Parece que está bien, mientras sea feliz. Claro. Está todo bien. ¿Fue una crisis muy fuerte tratar de resolver ese conflicto interno que tenías? Decir, quiero dejar de un día para el otro todo esto. No, es que no fue conflicto. Fue como ahí pasando de momento a momento hasta que empecé a estudiar cine, la conozco a la Nanu, seguía trabajando, ya viendo que no era lo que me estaba haciendo feliz completamente, queriendo hacer otras cosas que ya me quitaba el tiempo. Y al siguiente año empecé otro programa que me gustó menos todavía, pero como ya tenía el espacio, era como que un poco también me corría la parte económica, decir, y también soy muy tierra en ese sentido, decir, bueno, soy muy real, ¿no? No, no iba a tirar todo y me iba a ir a, como que no me lo estaba, no me lo iba a permitir yo. Entonces, cuando pude ver que si soltaba acá y agarraba acá estaba todo bien, fue como eso, fue un pasaje muy tranquilo, decir, bueno, listo, y seguí acá. Y ahí el espacio empezó a funcionar mucho mejor y se empezó a pagar todo lo que tenía que pagarse de él y ahí seguimos. Bueno, la vida de Camila en Bahía, para nosotros es muy grato que hayas decidido venir y conversar un rato con nosotros porque... Y se me quedó sorprendiente porque justo me llamaron, porque cuando vi eso dije, ay, che... Es como que hablaba. ¿Por qué no me llama, Roberto? No sé qué le explico. ¿Por qué me llama y me dice, che, Cami, te ves la municipalidad, qué onda, qué estás haciendo? O sea, porque después esas cosas como que después la gente se lo queda en la cabeza y, no sé, y de ahí sacan sus propias conclusiones y todo, y todo va acrecentándose y la verdad es otra. O sea, yo prefiero que me encuentres en la calle y en vez de la foto que me digas, ¿cómo estás? ¿Y qué estás haciendo ahora? No sé si realmente querés saber algo. O, no sé, me encontrás en el pela como me pasa. Me encuentran laburando atrás de la barra y me dicen, pero, ¿y qué? ¿Qué haces acá? Y nos ponemos a hablar y quizás al otro le cambió un poco la boche. Y dice, ah, mira quién eres tú. Y ya se sacó esa cosa de, estás en la tele, estás famosa, entonces de ahí sí va.